No pasa rato. Nosotros vivimos despacio. Tranquilos y nos paran. Pasan como locos al lado nuestro. El otro no pasó. El otro no, un montón. El otro no pasó. El tipo no estaba parado. Parando nosotros. Estaban pasando como locos. Y se daba vuelta a mirar. Y ninguno de los compañeros pararon. Si pudiera pagar a todos. Me hubiera quedado un pedido. Me hubiera quedado en el momento. ¿Me hubiera quedado en la vida? Si. Me voy a decirle si capitana. Luego, tres horas hay que estar sin quedarnos. Me daban mucho. Me daban mucho. Me daban mucho secretos. Al abogador le daban, si. Sí. y se dio cuenta que tuvo un cuerpo, claro que se dio cuenta ¿Te acuerdas? Yo estaba escuchando música baja, yo estaba escuchando a un solo y iba a estar corriendo otra vida ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Vas sigo todo? ¡Sí! ¿Qué hice? ¡Sí! ¿Qué hice? 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 ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está estacionado. Gracias. 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 Gracias.